Hoy vamos a aprender algo interesante, quiero que tomen su Biblia y los que leen por pantalla Vamos a tomar Tito capítulo 2 verso 11 al 15 El tema tiene por título algo sencillo, se llama la gracia Van a aprender algo interesante porque es una de las palabras más utilizadas dentro de la fe Por lo que representa la gracia, pero quiero darle unos contenidos bien especial Y si ustedes son de los que les encanta predicar Hoy es Marte apostólico, hoy no es de salvación Les encanta hablar de Cristo y la palabra, este tema te tiene que interesar Y va a desarrollar muchos factores dentro de lo que es el contenido De un predicador, de un maestro, de un líder, de un pastor, etc. Diga conmigo la gracia ¿Qué es la gracia? Todos van a gritar perdón O lo que no merecíamos Perdón no merecíamos Que no merecíamos Vamos a ver todo Aquí Si están conectados en vivo, gócese de este mensaje Porque va a estar poderoso Tito capítulo 2, verso 15, verso 11 al 15, perdón Dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado Diga conmigo esto, le voy a agradecer La gracia de Dios se ha manifestado Vamos otra vez, dígalo una vez más Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿Qué ha pasado con la gracia? Se ha manifestado Solo piensen en esto La gracia de Dios se ha manifestado Ahora miren Para salvación a todos los hombres Enseñándonos que Renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria, justa y piadosamente Guardando la esperanza Bienaventurada Y la manifestación Otra vez la palabra manifestación Diga conmigo Gracias Gloriosa de nuestro Dios Y salvador Jesucristo Quien dio a sí mismo Por nosotros Para redimirnos De toda iniquidad Y purificar Y purificar Para sí Un pueblo propio Celoso De buena sobra Esto habla Y exhorta Y reprende Con toda autoridad Nadie Te menosprecia Dele un aplauso Señor Fuertísimo Y arrancamos de una vez Disfrute esto Estamos en un martes Para líderes Martes de formación Así que Que bendición Que estén aquí Recibiendo Esta enseñanza Poderosa Vamos a hablar Acerca de la gracia La palabra manifestación Es una palabra compuesta Por eso le dije Que la repitieran Y creo que la repitieron Dos veces Verdad En el texto Estamos en Tito Capítulo 2 Verso 11 El 15 Comienza diciendo Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Ahora necesito Que ustedes entiendan Esto en modo De enseñanza Primero antes De comprender La gracia Y es que Hay una palabra Que dice Tito Pablo Escribiéndole A Tito De esta manera Diciendo La gracia Se ha manifestado La palabra Manifestado Mire lo que dice Esto es una palabra Compuesta En pausa Como siempre De menos a más Es una palabra Compuesta Del griego Epifaino Así se dice Esta palabra Epifaino Es una palabra Griega Compuesta La palabra Manifestación Me están siguiendo Es una palabra Compuesta Significa Se divide en dos Llamada en el griego Epifaino Que significa Hacerlo visible Darlo a conocer O hacer O hacer O hacer Que aparezca Algo Lo voy a repetir Que significa La palabra Manifestación Porque la palabra La gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación Ahora dice En el griego La palabra Manifestación Es la palabra Epifaino Que quiere decir Hacerlo visible Hacerlo visible Darlo a conocer O hacer Que algo Aparezca Pongan atención A esto La palabra Epifaino Es una palabra Griega Y quiere decir Que viene de La trasliteración Para manifestación Hacerlo visible Hacer que algo Aparezca O sea Que algo Se vea Salga la luz Ok O darlo a conocer Entonces la primera palabra Que la compone Es la palabra Epi Diga conmigo Epi Recuerde que estamos hablando Epifaino Ok Diga conmigo Repitan que es fácil Nada más repetir Diga conmigo Epi Que epi Quiere decir O significa Propiamente Algo Que aparece Ok Algo Propiamente Algo propio Genuino Entonces Se compone Eso es lo primero Que lo compone La palabra Epi Luego Aparece Esta palabra Que es la que Lea Lea La conjuntan Y luego vemos la palabra Faino Faino Significa Lo que aparece O lo que hace aparecer De lo apropiado Si tuviésemos que unir esa palabra Es Algo propio Que aparece Cuando usted está diciendo Manifestación Usted está diciendo Algo propio Que aparece Me están siguiendo Repito Algo Propio Que aparece Repite Alguien que está Al lado Ustedes me escuchan Todas las predicas Saben que hay una palabra Aquí Entonces Repítalo La palabra Manifestación Que repita esto Conmigo La palabra Manifestación Quiero enseñarle algo Repítalo Gracias La palabra Manifestación Es una palabra Compuesta Hay poder Hay poder La repetición Dígalo Que quiere decir La primera palabra Que compone Es Epi Significa Propiamente O algo propio Hágale conjunto A eso De algo auténtico Algo propio Algo genuino Póngase por ahí Pero trate de pensar Por favor Entonces Lo junta La palabra Fainó Y Fainó Es donde viene La otra Manifestación De la palabra Que Translitera Lo que aparece En un fin Para un fin Algo Apropiado Que aparece Para un fin Cada vez que usted Está diciendo Manifestación Está diciendo Algo apropiado Que aparece Para un fin La palabra Fin No es de finalidad Es de propósito ¿Me siguen? Entonces lo que quiero Tratar de decir No explicar algo Por explicar Sino que entienda Que no todo Lo que aparece Es propio Voy por aquí Si me están siguiendo Le da un aplauso Señor Es algo Que aparece Con un fin Apropiadamente Lo van ahí Entendiendo Sosígame nada más Miren acá Algo que aparece Con un fin Y aparece Para manifestar Lo apropiado Eso es lo que significa La palabra Manifestación Que Pablo Está diciendo Si vuelven a ver Tito capítulo 2 11 al 15 Dice Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Para salvación Mire lo que dice La gracia de Dios Sea que Manifestado Ok Entonces ya le estoy Aplicando Que significa Que término Está utilizando El apóstol Pablo Sobre la palabra Manifestación Es una palabra Griega Que quiere decir Epifaino Es una palabra Compuesta Epi Que significa Apropiadamente Y Faino Que es Lo que aparece Con un fin Entonces si unimos Las palabras Aparece con un fin Apropiadamente El fin Es un propósito Ok No es algo Que apareció Por aparecer Lo que quiero De entender Que la gracia No es algo Como ustedes lo ven Una cosa Que no merezco No, no, no La gracia Apareció Con un fin Ya Entonces Seguimos Cuando entendemos Que la gracia Apareció Con un fin Entendemos La asignación El valor Y la importancia De la iglesia Estoy tratando De decirle Que no hay Ninguna otra Institución Más importante Que la iglesia De Cristo Entonces Escuche esto No hay ninguna Institución Más fuerte O más poderosa Que la iglesia De Cristo Le estoy predicando A alguien aquí Le estoy enseñando Que no hay una Institución Más poderosa Que la iglesia De Jesucristo Amén La iglesia Tiene el factor Que no tiene Ninguna institución En la tierra Para manifestar La gracia De Cristo Sus aplausos Dice que ustedes No conocen La gracia Todavía Que bueno Vamos a aprenderlo Miren Tenemos algo Llamado gracia Por eso La gracia Es un empoderamiento Diga conmigo La gracia Es un empoderamiento Les voy a agradecer Si lo dicen Aquí en el centro Diga conmigo La gracia Les estoy enseñando Algo La gracia Es un empoderamiento Allá lo quiero Escuchar todo Abra la boca La gracia Es un empoderamiento Eso es la gracia La gracia No es El perdón Nada más De los pecados Pongan atención La gracia No es una cosa Que te cayó Para que tú Tenga una linda cara No, no, no La gracia Tiene un concepto Tiene una raíz Tiene un fundamento Tiene un principio Y quiero que lo entiendan La gracia No es Escuchen esto Vamos a ver ¿Cuánto tienen hambre De aprender esto? Los hambrientos Los hambrientos Motívenme Para enseñarles Ok La gracia Con ustedes hablo La gracia No es una doctrina La gracia No es una doctrina Tóqueme a alguien Y dígale La gracia No es una doctrina Aunque se puede estudiar Se puede analizar No es una doctrina No hay materia En el instituto De la gracia No hay materia En las universidades Acerca de la gracia La gracia Es un empoderamiento Grite conmigo La gracia Es un empoderamiento Así que cuando Tenemos que analizar Algún ejemplo El ejemplo más grande De hablar de la gracia Está en Cristo Jesús Ay que amén Más pobre El ejemplo más grande De hablar de la gracia O que podamos Ejemplificar Ejemplificar la gracia Es Cristo Jesús Para los que no saben Quien es Cristo Es nuestro Señor Salvador Hacedor Denle un aplauso fuerte a Él La Biblia dice Que Él es el más hermoso De los hijos De los hombres Y que la gracia Se derramó sobre Él Vaya a entender Por qué Quiero que ustedes Vean Juan capítulo 1 Verso 14 Juan capítulo 1 Verso 14 El verso 14 Dice Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la Del unigénito Hijo del Padre Unigénito del Padre Así es que usted En la Biblia Lleno de gracia Lleno de gracia Y de autoridad Ustedes disculpen Como yo sé Lo que disfruté Voy como adelantado Ustedes lo van a entender Jesús es la manifestación Escúchame Para todos los que son evangélicos Todos los que hablan De Cristo y profesan Yo sé que lo saben Déjenme repetir esto Jesús es la manifestación En su totalidad De lo que sombras Anunciaron antes Ejemplo Moisés lo tipificó a él José lo tipificó a él ¿Dónde está la gente Que le gusta la Biblia? Abraham lo tipificó a él Ellos anunciaron La gracia que venía Jesús es la totalidad Él es la gracia Por eso dice Que la gracia se derramó Entre el más hermoso De los hijos de los hombres Porque a mí más pobre Y que aplausos más miserables Él es la totalidad Dígale a alguien Tóqueme a dos o tres personas Ayúdeme Que estoy enseñando algo Y es bueno que los hijos Se queden con algo Si usted se lo sabe Gloria a Dios Pero sea obediente Y dígale Jesús es la totalidad Jesús es la totalidad De los que fueron sombra De la gracia O sea desde Génesis Se vienen manifestando Esa gracia Pero cuando llegó Jesús Se desbordó Esa gracia Él es la gracia De Dios En todos sus atributos La totalidad De esa gracia Efesios capítulo 3 Verso 2 Búsquenlo por favor Pónganmelo en pantalla Efesios 3 2 1 Vamos rapidito Y nos vamos a la casa Si es que habéis oído De la administración De la gracia de Dios Que me fue dada Para con vosotros Mira lo que dice Pablo Déjenmela ahí Si es que habéis oído Acerca de que De la administración De que De la gracia O sea la gracia Es una administración Ay pasto ya yo sabía Entonces miren esto Miren esto La palabra administración Es la palabra griega Que quiere decir Oikonomía Oikonomía Me están escuchando Y la palabra Oikonomía Trasciende De la misma palabra Economía La palabra griega Oikonomía Que trasciende De la misma palabra Economía Y la palabra Economía No me hagan perder Tiempo Ustedes saben Que economía Es recursos La gracia No es el perdón Que yo no merecía La gracia Es una administración Que un hombre Tiene empoderado Para tener recursos Y hacer cosas Y hacer cosas Que otro hombre No puede hacer Con la misma economía Ay Dios mío Seguimos Entonces es una palabra griega Entonces esa palabra En concepto Al español Si usted busca gracia En el diccionario normal Va a decir Un favor no merecido Pero cuando usted busca gracia Lo que trata Lo original Y lo que está hablando Pablo Cuando él dice Si habéis oído De la administración De la gracia No está diciendo Del perdón Que yo no merecía Él está diciendo La administración De la oikonomía Que trasciende De la economía Que quiere decir En concepto Manejo O administración De bienes De una familia Que era el concepto Que se utilizaba En administración En el antiguo testamento Una persona Que tenía De una u otra manera La administración De una familia Familias millonarias Que ponían administración En esa persona Y debido a eso Tenían esa palabra Oikonomía Que es la palabra original Trascendió a economía Que tiene que ver Con recursos De administración La gracia Es un recurso Que Dios le dio A la iglesia Y la única institución Que tiene esa economía Que tiene esa economía Que tiene ese manejo Se llama la iglesia De Cristo Lavada por la sangre Se llama la iglesia Esto debería Esto debería Tener una reacción Mejor que la que Ustedes están teniendo Tú tienes recursos Que no están En una cuenta bancaria Tú tienes un recurso Llamada gracia Por eso que Alguien talentoso Que canta Canta bien Pero alguien Que canta Bajo la gracia Y la administración Tiene un recurso Para cambiar La atmósfera Tiene un recurso Para levantar Una ciudad Tiene un recurso Para cambiar Un entorno Diga conmigo Yo tengo la gracia De Dios Yo no lo escucho Diga conmigo Tengo la gracia De Dios Tengo la gracia De Dios Tengo la gracia De Dios Tengo la gracia Tiene un recurso Tiene un recurso El perdón El perdón Que no merecía Eso es parte De la gracia Pero por no entender Que la gracia Tenemos que administrarla Yo he dicho Somos herente De nuestra gracia Han escuchado Ese término Tú tienes que administrar Saber administrar La gracia Que Dios te dio Porque cuando sabes Administrar la gracia Que Dios te dio No eres gracioso Entonces no pierdes tiempo Las iglesias tradicionales Yo quiero cantar Aunque no son llamados A cantar No tienen una gracia Para cantar Pero el tipo Está rebelde Y la tipo Está rebelde Que lo que quiere Es cantar Entonces quiere ser gracioso Déjelo ¿Me entiende? Porque no encuentra Y no conoce Que lo que se le portó Fue una administración Fue una economía ¿Para qué? Para que uses Esos recursos No en lo que tú quieras usarlo Sino en lo que fuiste Llamado para hacer Para que a través De lo que fuiste llamado Alante de ese poder Opere la gracia Entonces La gracia tiene que ver Con ser un buen mayordomo De esa gracia Que Dios puso En nuestras manos De esa confianza Saber administrar eso El punto no es que lo tenga Y no sepa administrarlo Tiene que ser Un mayordomo De la gracia Que Dios te dio Entonces esa palabra Obviamente Viene a una administración De recursos Cuando tú tienes gracia Es porque Dios Te ha dado recursos Para hacer cosas Por eso Una iglesia Lavada por la sangre Una iglesia de Cristo Es la ayuda más grande Que pueda tener el gobierno Aunque no lo quieran ver Aunque lo quieran distorsionar Aunque enemigo de la cruz Quiera levantarse contra esto La verdad es Que lo único Que opera en la gracia Es la iglesia Porque la iglesia Es la única Que manifiesta a Cristo Y cada vez Que manifestamos a Cristo Estamos manifestando La gracia de Dios La totalidad Aleluya Esa administración Es traer Hacer que algo Aparezca con un fin Cristo no apareció Por nada Cristo no apareció Para nada Él apareció Con un propósito Y la Biblia Está llena del plan Por la cual Él apareció Por eso Es la palabra griega Epifaino Significa Que Él apareció Con propiedad Él apareció Para atraer el reino Él dijo Yo soy La imagen Del Dios Que no se dejaba ver Del Dios inaccesible El que habita En lugares Y en luces Inaccesible Pero ahora Yo soy La imagen Yo soy La aparición Yo soy La manifestación La iglesia Es la encargada De manifestar El recurso De la gracia De Jesucristo En la tierra La gracia Te permite Hacer lo visible De Cristo A una nación A un lugar A un lugar La única forma Que alguien Establezca Un ministerio Que esté Repaldado Por Dios Es que la gracia Se haga notar Que hace la gracia La gracia Revela Cristo Por eso La gente dice Ella tiene una gracia Para predicar Él tiene una gracia Para fluir Él tiene una gracia Para profetizar Ella tiene una gracia Para orar Por los enfermos Tiene una gracia La muchacha Para esto El drama Que hace Tiene una gracia Que significa Esa expresión Porque la gente Está diciendo eso Porque la gente Está reconociendo Que el que está Haciendo algo De parte de Cristo Lo está manifestando A él Y como la gente Identifica Que hay algo De Cristo En lo que está Haciendo ella Entonces dice La gracia Está siendo Manifestada El que canta Cuando tiene la gracia De Dios Manifiesta Jesús Que hace Jesús Cambia totalmente La atmósfera Los enfermos Se sanan Los cautivos Son liberados Donde él pasa Algo sucede Samaria Se revuelca En salvación Jericó Se le rompen Los muros Bartimeo El ciego Comienza a ver ¿Por qué? Porque Jesús Es la totalidad De la gracia Y cada vez Que tu ministerio Evangelístico Tiene gracia Tiene una parte De la manifestación Real Con un fin Por eso Ninguna gracia Es para ser gracioso Ninguna gracia Es para Promovernos A nosotros mismos La gracia Es para manifestar Al Hijo Por eso Ya entendí Que hay predicadores Pero hay otros Que predican Con gracia Por eso Ya entendí Que hay cantantes Por allá Adoradores Con gracia Por eso Ya entendí Ustedes no van a alabar Pero déjeme predicar Que hay otros Que profetizan Pero hay profetas Con gracia Por eso entendí Que hay quienes Pastorean Pero hay pastores Con gracia No es quien Pastorea No es quien Predica Es quien Está manifestando A Cristo Quien está Revelando Aquel verbo Se hizo Carne Y estuvo Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria Como la del primogénito Como la del primogénito Y unigénito Hijo de Dios Lleno de gracia Y de autoridad Y de poder Por eso No puede fluir En el poder Si no hay gracia Tú sabes Por qué hay gente Diciendo Yo oré Igual que el predicador 40 días Y por qué Dios No me usó No Dios Te pudo haber usado Pero no está activada La administración De la gracia Y hasta que no Esté en la gracia Eso le llamamos Tu tiempo Tu tiempo No es tu tiempo Es simplemente Una gracia Que se manifiesta Que se revela en ti Para manifestar algo A través de lo que te depositaron El poder puede ser La prédica El poder puede ser El canto El poder puede ser La enseñanza El poder puede ser Lo milagro Y la profecía Pero la gracia Es lo único Que manifiesta El depósito Que tú cargas Tú puedes orar Y llenarte de poder Pero para que ese poder Se revele Tienes que tener Una gracia Y la gracia Es lo único Que dice Lo que ella carga Viene de parte de él Se siente a Cristo La unción Se percibe La atmósfera En Cristo Se percibe Diga conmigo La gracia Es lo único Si usted ve Alguien así Muy serio Dígale Alaba a Dios Que él vive Alábalo La gracia Es lo único Que nos permite Hacer visible La vida de Cristo Dije La gracia Es lo único Que nos permite Hacer visible La vida de Cristo No era tu oración Es la gracia No es tu ayuno Es la gracia No es tu conocimiento Y tu tanta Biblia Es la gracia Alguien aquí Grite amen a eso Es la gracia Entonces Dios Quiere darnos gracia Que pasa con la gracia En la gracia Todo es nuevo Dije en la gracia Todo es nuevo Por eso dice Que mediante Cristo Jesús Hemos sido Hecho Una nueva Criatura Por medio De quien De Cristo La gracia La totalidad Él nos hizo Una nueva Criatura La Biblia Resume Lo uno De lo otro Cuando se trata De la gracia El primer Adán El segundo Adán La ley Y la gracia Lo nuevo Y lo viejo El nuevo pacto El viejo pacto Me escuchan Cada vez que tú Hablas la gracia Hay una transición Y es aquí Donde vamos a conocer La palabra Dispensación Ustedes han escuchado Maestro decir En la dispensación Entre la ley Y la gracia Escucha esa palabra La palabra Dispensación Es una palabra Muy conocida Muchos años atrás La gente que vivieron Más tiempo Que tiene más edad Quizás 50, 60, 80 años Saben que Dispensación Tiene que ver Con dispensar Y dispensar Es un término Que se usaba más En años de 90, 80 Para allá atrás Todavía Pero de manera más Sostificada En que una persona Te proveía una respuesta Y te podía decir Ve al médico Tú necesitas ir Al doctor O tú necesitas hacer Otro tipo de cosas Era más que el consultorio Era dispensación Por eso Mientras busqué esto Escribí esto aquí Miren esto Proviene de la palabra Dispensarios Una persona Que provee Una respuesta En base A una necesidad O un trato Así que cuando usted Ve la Biblia Que usted ve El Nuevo Testamento Y el Antiguo Testamento Usted está viendo Una dispensación Ok Un acto De dispensar ¿Qué está diciendo? Alguien te va a dar Una respuesta En base a algo Y el otro Te va a dar Una respuesta En base a esto Si usted acaba De entender Lo que estoy diciendo Vas a saber manejar La Biblia fácil Si no Es como mezclar El arroz Con todo O agarrar Todo y mezclar Al mismo tiempo Con toda la ensalada Y decir Va para el mismo lado No Aunque vaya Para el mismo lado No se puede servir De la misma manera Por eso La Biblia Está basada En Antiguo Testamento Nuevo Testamento Y eso se llama Dispensar Dispensación Que tiene que ver Una manera O un trato Distinto Con uno Que con otro Por ejemplo La misma manera En que Dios Dispensó Con Abraham No es la manera Que va a dispensar Con nosotros hoy La misma manera En que va a dispensar ¿Me están siguiendo? Como Dios Trató con José No va a tratar Con nosotros hoy Como Dios Trató con David No va a tratar Con nosotros hoy Como Dios Trató con Eliseo No va a tratar Con nosotros hoy Como trató Con Débora No va a tratar Con nosotros hoy Como trató Con Esther No va a tratar Con nosotros hoy Como trató Con Elías No va a tratar Con nosotros hoy Como trató Con Onás Y la iglesia Al no saber Que es una dispensación Entonces agarra Todo esto Y se confunde Totalmente Porque no sabe Administrar la gracia Que le separaron En una dispensación De ley A un periodo De gracia ¿Qué quiere decir? Que Abraham Elías Onás Moisés Todos los que fueron Dispensados En el Antiguo Testamento Fueron tratados De afuera Hacia adentro De afuera Hacia adentro Los que venimos A ser dispensados En esta época Llamada gracia Somos tratados De adentro Hacia afuera El espíritu Uno viene sobre El mora En Y lo primero Que pierdo Es la del centro ¿Alguien grite A ver a eso? Eso es dispensación Eso es gracia Entonces no me puedes Meclar la forma Del trato De Dios Con Abraham Con la forma Del trato De Dios Con Josimar Porque hay una Dispensación Las respuestas Son distintas Los elementos Son distintas Razones Sencillas Primero Adán Segundo Adán Y lo que pasa Es que en la gracia Todo es nuevo Hay vida nueva Hay nueva creación He aquí yo hago Todas las cosas Nueva He aquí le anuncio El Dios De un nuevo pacto Una nueva promesa Una No sé si me están oyendo Hombre despiértese Eso es dispensar Es un determinado Tiempo Esta palabra Es simplemente Aquello que Dios Hace En un determinado Tiempo De la historia Que le provee Todo lo que se va A necesitar Para que lo cumpla En esa época O en esa Dispensación Entonces De allí Proviene la palabra Dispensario Una persona Que provee Una respuesta En base a una necesidad O un trato Bien En la dispensación Del antiguo Dios trató Ya les expliqué Lo que escribí aquí Entonces No es lo mismo Que tú Trates de entender Lo que se movió En esa dispensación De afuera Hacia adentro A lo que se está moviendo En una dispensación De adentro Hacia afuera El recurso El recurso Manifest de manifestar Ayer Alguien grite Amén Si me están siguiendo Acá Si ustedes Vieran Lo que pasa Con Con El libro De hechos Cuando se trata De Esteban Dice que Esteban Era varón Lleno de gracia Y de poder ¿Por qué? Porque tú puedes Con el poder Moisés Con el poder Pudo hacer Muchas cosas Que no pudo hacer Con la que yo Puedo hacer hoy Simplemente Con la gracia De Dios Sobre mí Es el recurso Es la economía Que Dios No dio No hay otro recurso Que un hombre Que esté con Dios Tiene Que la gracia Que Dios Le ha dado Por eso Cuando tú ministras Conforme a la gracia Eres útil En el ministerio Desarrollas El ministerio Eres funcional En lo que estás Haciendo Porque hay una Administración En ti En base a la gracia Que tiene Alguien alabe A Dios Si está conmigo acá Yo no sé Hacer iglesia Yo soy experto Haciendo iglesia No somos expertos Haciendo iglesia Pero hay una gracia Que dice Que si me voy a Jamaica Y abro una iglesia Va a haber gente ahí Van a llenarse Las sillas Va a venir Las personas Las almas Van a llegar ¿Por qué? Porque hay una gracia Y tú no puedes Competir con esa gracia Porque esa gracia Es un Un empoderamiento Sobre un hombre Sobre una mujer Para manifestar A Jesucristo Dígale a alguien Que te quede cerca Vas a hacer bendición Para esta generación Vas a hacer bendición Para la gente Que te escucha Dígale a alguien Pero usted no escucha español Dígale a alguien Al lado Al lado Profetízale Declárale Proclámale Pero por Dios Levántese de ese espíritu De muerte De la silla Y dígale a alguien Vas a hacer bendición Para alguien Dios te trajo Este martes Para decirte Que la gracia Que está sobre ti Va a manifestar A Jesús La gracia No te manifiesta A ti La gracia Manifiesta A Cristo En nosotros Mire como Pablo Se expresa de él Pero por esta causa Yo Pablo Prisionero de Cristo Por vosotros Los gentiles Si es que habéis oído De la administración De la gracia Pablo no le está diciendo Si escucharon Del perdón Que Cristo le dio Que eso es El nivel De la fase 1 De la gracia Saber que Cristo No perdonó Y que fuimos lavados Por la sangre Él dice Si habéis Escuchado Acerca de la administración De la gracia Le está diciendo De una palabra Más profunda De un manejo De un empoderamiento Que una persona Tiene para usar Un recurso Cuando Esther Entró al rey No fueron sus papeles Sus papeles No fueron sus currículos Ni siquiera fueron Sus padres Fue la gracia Pablo está diciendo Yo puedo ser apóstol Para ustedes Por la gracia Que se me fue dada Para administrar De que De ser Que Cristo Se ha manifestado En todas las cosas Que yo haga En todas las cosas Que yo diga No es que el tipo Tiene una vocecita O tiene una voz gruesa Tiene una gracia Y la gracia Es la que trae El encantamiento A todas las demás cosas Es la gracia Que hace que la gente Te siga Es la gracia Que hace que la gente Te escuche Es la gracia Que hace que la gente Llore cuando tú hablas Es la gracia Que hace que la gente Reciba el milagro Es la gracia Que hace que la gente Se salve Es la gracia Que hace que los cautivos Se han libertado Es la gracia Que te hace crecer Es la gracia Que te hace escribir El libro que escribe Tenemos que operar Dentro de la gracia Dentro de la gracia De la forma De la forma de operar No podían operar Como nosotros Porque no tenían La totalidad Tenían el tipo De la gracia Pero no tenían La gracia derramada Que se derramó Sobre el hijo De los hombres La gracia Se derramó Sobre él Y por eso Cuando nosotros Participamos A través de la gracia Que quiere decir De Cristo De la vida nueva Del pacto nuevo De la redención Por la sangre Del Cristo Resucitado De Cristo crucificado Entonces hay un mensaje Distinto Hay un mensaje Que no suela A condenación Por eso Cuando el predicador Tiene que encajar Con la gente de ayer Tiene que mencionar La palabrita Senda antigua Senda antigua Senda antigua Senda antigua Pero cuando hablamos De este tiempo Hablamos de lo que Cristo hizo La cruz separó Una dispensación Hacia otra dispensación A su nombre Entonces miren esto Quiero darle Un poquito de vuelta A esto aquí Póngase a pensar Que esa palabra Administración Que viene de la palabra Oeconomía Que tiene que ver Con economía Está hablando De un recurso Tú tienes Todo lo que Necesita Para triunfar Tú tienes Todo lo que Se requiere Para ser Victorioso Tú tienes Todo lo que Se requiere Para alcanzar Cosas Que otros No pueden alcanzar Tú tienes Todo lo que Se requiere Para lograr Tus sueños Tú tienes Todo lo que Se requiere Para llegar Al nivel Que Dios Quiere que tú llegues Y eso es A través De la gracia De Cristo Lo único Que te puede Traer eso Porque es un Recurso Un recurso Algo que Alguien te da Y te dice Úsalo Y tú tienes Y tú tienes Tienes algo Para usar Entonces ahora Tienes que aprender A ser un Administrador De esa gracia Porque hay gente Que va a querer Utilizar tu gracia Hay personas Que van a querer Abusar de tu gracia Hay personas Que van a querer Bolcotear tu gracia Y hay unos Y hay unos Que van a querer Brillar a través De tu gracia Sin entender Su gracia Entonces tenemos Que manifestar Cristo no apareció Por aparecer Nosotros no podemos Hacer cosas Que simplemente Aparezcan Y que aparezcan Y ya Sino que haya un fin En lo que está apareciendo Cuando usted se educa En la formación Y capten esta enseñanza Porque es una enseñanza De formación Entonces usted dice Mira Esta es mi ubicación ¿Por qué tenemos Tanta gente Confundida en la iglesia? Porque no conocen La gracia que cargan Y a veces Una persona Con más experiencia Le puede ver La gracia a ellos Que ellos mismos No pueden ver Y la persona le dice Mira Tú no eres Un cantante Ejemplo Tú eres un predicador Yo quiero cantar Pero que tú Predicas excelente Te escuché la vez pasada Y cuando te escuché Me quedé con la boca abierta Pues yo no dije nada Yo dije salmo 23 No es lo que dijiste Es lo que manifestaste Cuando hablaste Esa es la gracia Eso es la gracia Y hay gente Que no entiende eso Por eso que hay gente Que cree Que lo que tú tienes Tú no te lo mereces Y es verdad Hasta el punto de vista Porque es real Que la gracia Es algo Que no merecíamos Es una habilidad Un favor Y un recurso Que te regalaron Para que tú Camines en el plan Dentro de la vida Que Dios te regaló Ustedes lo entienden Entonces que tienes que hacer Ubicarte en tu gracia Para que fluye Conforme a la gracia Dice Pablo Y cada uno Ministre Conforme a la gracia Que les han dado Hay gente que tienen Una gracia Para enseñar Hay personas Que tienen una gracia Para presidir Hay gente Que tiene una gracia Para hacer negocio Tiene una gracia Para atender gente Tiene una gracia Tiene que ubicar La gracia que tiene Y desarrollar La gracia que tiene Y en tu gracia Manifestar a Cristo Jesús habló de Juan Y digo que Juan Era entre los hijos Nacidos de mujer No había uno Mayor que Juan Entre los hijos Nacidos de mujer No había uno Mayor que Juan Mi pregunta para ustedes Voy terminando ¿Cuánto milagro Hizo Juan? Ninguno ¿Quién hizo más milagro Entre Juan y Elías? Elías Pero porque Jesús Dice que Juan Entre nacidos de mujeres Más grande que todos Si en mi lógica Yo comparo a Juan Con Moisés Para mí Moisés Se los lleva Abrió el mar en dos Cayó el maná Diez plagas Agua de la peña Doré ¿Qué más? La vara en serpiente Yo no veo a Juan Haciendo nada ¿Tú sabes todo Lo que Juan hizo? Después de mí Viene uno Que es mayor que yo Yo a la verdad Lo bautizo en agua Por el que viene Tras mí Lo bautizará En espíritu Santo y fuego Vos que claman En el desierto Prepará camino Y enderezar veredas He aquí Que el que yo Le anuncio El cordero Cual no soy Tino De desatar Los calzados De los pies Búsqueme un libro De Juan Que supere Al libro de Abraham No lo hay Pero porque El más grande Porque entendió Su gracia Administró Su gracia Y fluyó En su gracia Y el problema De la gente Que no administra La gracia Y no crece La gracia Es porque En lugar de Operar en la gracia Se salen De la gracia Para competir Con otro Lo que no fueron Llamados a hacer Para competir Con otro Lo que no se le ha Dado a hacer Por eso terminan Fustrados Terminan sin fuerza Porque el que opera Sin gracia Se desgasta El que opera Sin gracia Pierde energía El que opera Sin gracia Se va a tener Que gastar Todo el dinero En silla Cuando Dios No lo llamó A pastorear Dios tal vez Lo llamó A evangelizar O tal vez Lo llamó A profetizar Solamente Y se salen De la gracia Porque no hemos Entendido Siéntese un momentito Ya termino Juan no hizo Más nada Que cumplir Con su asignación Dígale a alguien Déjale estar Envidiando Lo ajeno Y cumple Con lo tuyo Brother Sé el mejor En lo que se te dio Y punto Si tú fuiste llamado A recoger Hoja de espiga Sé la mejor Ruth Sé la mejor Ruth Ruth no necesitó Cester Para estar En el libro De la genealogía Ella necesitó Ser ella Administrar lo de ella Recoger espiga Y dice Por la fe Ruth Y 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 por la fe Ruth Alaba a los que viven Esta es la razón Por la cual hay Muchos celos Ministeriales Muchas envidias En las iglesias En los altares Entre los ministros Entre los pastores Etcétera 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 Entonces Dios te llamó A operar En la gracia Que tienes Ubícate en la gracia Encuéntrate en esa gracia Y haz lo que tienes que hacer La Biblia habla de Enoch 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 caminó con Dios No muestran a Enoch Predicando Yo no veo a Enoch Dando un mensaje poderoso Yo no veo a Enoch Cantando en tonos Alto ni bajo Yo no veo a Enoch Escribiendo un libro Yo no veo a Enoch Profetizando Yo no veo a Enoch Viajando a las naciones Yo no veo a Enoch En un flyer Yo no veo a Enoch Con seguidores de Instagram De Facebook Ni de YouTube Nada más Caminó con Dios La gracia de Enoch Era caminar con Dios Y caminó con Dios Y Dios se lo llevó Y la historia afecta Oh my God La historia de la Biblia Que no habrían libros Que se pudieran escribir Pero en los pocos Se metió a Enoch Que no hizo nada Que no predicó Que no abrió una iglesia Pero su gracia fue Caminar con Dios Su gracia fue Caminar con Dios Dije su gracia Fue caminar con Dios Su gracia fue Caminar con Dios Por qué el sentido De competencia Cuando tengo que ser Mayordomo De lo que yo Fui llamado a ser Y sabe cuánta gente Se están desgastando En lo que Dios No lo llamó Perdiendo fuerza Y eso está En todos los conceptos Iglesias que Dios No los llamó Pastores que no Fueron llamados A pastorear Pero nada Quiero abrir mi iglesia Entonces como todo mundo Puede la gente lo hace Y se pone en un lugar Y pierde No es que no va a venir Gente A donde A donde que se hable De Cristo No va a llegar gente Pero el tiempo Define el resultado Del fruto De su asignación Y tú dices No fue eso La bendición De Dios No añade en tristeza Dios no te va a meter En un ministerio Que tú termines acabado Mentira Él no es loco Él te dio Economía Él te dio Recursos Y no estoy hablando De dinero Habilidades A través de la gracia Para hacer las cosas Que los hombres No pueden hacer Esteban tenía una gracia Para hablar Y cada vez que él hablaba Se tenían que callar Todos los que los oían Y aunque ellos Cruían los dientes Tenían que callarse Tú no has visto gente Que tiene una gracia Para hablar delante De la gente Los hipócritas Hablan de ellos Detrás de la espalda Y cuando ellos aparecen Se callan todos Y la otra gente dice Ey pero este tipo Estaba diciendo de todo Ahora está callado Escuchando al hombre Porque él tiene una gracia Para operar En lo que está operando Eso es una gracia Cuando usted me ven gritando Ustedes no me están entendiendo Ustedes no están acá Eso no es mi humanidad Eso es una gracia Entonces viene alguien Y hace eso Y la gente No lo bajan Del altar Porque bueno Pero es una gracia De Dios Hay gente Que tiene una gracia Para regañar Una gracia Para dirigir Es impresionante Una gracia Para limpiar Limpian Y la cosa Prosperan Se parecen a José A su nombre Esa es la gracia De Dios Entonces cuando entendemos La gracia No hay porque Turbano Lo más sencillo Fue es entender Cuál es mi gracia Disfrutar Ubicarme en ella Y crecer en ella Y desarrollarme En esa gracia Que Dios me dio Toda la gente Que está en la EPE Por ejemplo No todos van a predicar Y a botar fuego Pero algunos van a tener Una gracia Para que el ministerio Se sostenga Algunos van a tener Una gracia Para proveer recursos Algunos van a tener Una gracia Para administrar Los papeles Algunos van a tener Una gracia En todos los aspectos Dios Los está usando ¿Qué hizo Noé? ¿A quién le predicó? ¿A cuánto estadio fue? ¿Cuánto enfermo sanó? ¿Cuánta gente Se sacudió con Noé? Nada más La irafa El perro El hipopótamo El gato Todos esos animales Son los que entran Dice que ni la gente Habían entrado Solo sus hijos Tenía una gracia Para los animales Y preservó la tierra Y preservó los animales Y hoy comemos pollo Porque Noé se dejó usar Hoy comemos los animales Que tenemos Porque Noé se dejó usar Operó en su gracia ¿Y cuál fue su gracia? Clava la tabla Hasta que haga el arca Y dile a la gente Que tiene un diluvio Pero desenfócate de la gente Yo no vi a Noé Molesto Porque la gente No le creía Yo vi a la gente Enojada Mira no me recibe Me menoprecia Mi ministerio Tu ministerio Le falta gracia Donde tu ministerio Tenga una gracia Es imposible Que lo rechacen Encuéntrate en tu gracia Y vas a ver No hay forma Porque la gracia No eres tú La gracia es el Hijo de Dios Que se manifiesta A través de ti Y cuando eres manifestado La gente es cautivada Somos atraídos Por lo que tú estás diciendo Porque es una gracia En que tú estás operando Y esa gracia Es la que te respalda Esa gracia Es la que te hace cumplir Con tu asignación Esa gracia Repito Es una economía Para un lugar Hay un hombre Que Dios le va a dar Una gracia Para una nación Tú te vas a lugares A países Y te vas a sorprender Pastores con iglesias Multitudinarias Cuando tú ve el pastor Tú lo ve así Decir que este tipo Como tiene 20 mil personas Sobre ti La gracia se derramó Entonces tú necesitas gracia Dice Esteban Lleno Lleno Póngame ahí Hechos 6 8 Al 15 Hechos capítulo 6 Verso 8 Al 15 Me quedan 10 minutos Oiga esto Y Esteban ¿Por qué no dice Primero de poder? Yo conozco gente Muy poderosa Sin gracia ¿Me están entendiendo Lo que le estoy hablando? Conozco personas Que han levantado Muerto Y yo lo invito Aquí a predicar La calle No llega 10 Gente Aunque yo ponga El video Yo digo Pero si levanto Muerto ¿Por qué no llegan 10? Simón Déjeme el texto ahí El mago Quería comprar El poder Pero el poder No se compra Le dijo Pedro ¿Cuánto te doy? Quiero ese poder Y Pedro dijo Esto no se vende Esto es un favor Que primero Ni yo lo merecía Que para tener Este depósito De poder Tiene que estar Acompañado Primero de gracia Y Esteban Lleno de gracia Y de poder Hacía grandes Prodigios Y señales Entre el pueblo Porque tú puedes Tener poder Si la gente No compagina Contigo No conecta No te recibe Y al ello No tener fe Tu poder No funciona En ella Dice la Biblia Que la gente Creía en Pablo En Dios Y en Pablo ¿Por qué? Porque Pablo Tenía una gracia Por eso él está diciendo Lo que a mí se me dio Es una gracia En estos días Yo se lo leía Acerca del mismo Orgullo de él Y él termina hablando Dentro del mismo De la misma Personalidad Que era la gracia Después que fue En Corintio Transformado Digo Si no por la gracia De Dios Esto lo digo Por la gracia Esto lo tengo Por la gracia Esto lo hice Por la gracia Entonces cuando tú Quieres operar En estos grandes Prodigios Y señales Entre el pueblo Necesitas la gracia ¿Qué es la gracia? La soy La vida de Jesús En ti La vida de Dios Metida en ti Que te va Desarrollando En esa plenitud Y en esa madurez Para que tú puedas Fluir en esa gracia En otra palabra Es una confianza Depositada Que tiene niveles También Según la administración Que tú tengas Entonces una confianza De Dios Para que tú puedas Fluir en un área Sin pedir permiso Lo que quiere decir Hasta sin orar Y que la oración Es un punto clave Que Perdóneme Tengo que estar Redundando Y explicando Porque hay gente Que después Se le va un mensaje De otro Ninguna cosa Tiene que ver Una con otra Este simple mensaje Te está diciendo La importancia De la gracia Es entonces Se levantaron Unos de la sinagoga Llamados De los libertos Y de los de Sirene De Alejandría De Cilicia Y de Asia Disputando con Esteban Pero no podían No podían resistir A la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba Esteban Que hacen la gente Cuando ven gracias Se levantan estos Los libertos Los que tratan De confundir A la gente Y luego Satanás Lo usa ellos Para levantar Un testimonio En tu contra La intención es Como el diablo No te puede callar Hace que la gente No te quiera escuchar No le pasó Solo a Esteban Le pasó a Pablo También Que dice Que el procónsul Quería escuchar A Pablo Por la gracia Que había en su palabra Pero entonces A persuadieron El procónsul Para que no Lo escuchara Y dice que Un cierto tipo Que era un brujo También Me están siguiendo Satanás va a hacer Resistencia A tu gracia Porque él no quiere Que tu gracia Fluya Pero dice la Biblia Que por el nivel De gracia Que tenía Esteban ¿Alguien quiere gracia? Pregunto de nuevo ¿Alguien quiere gracia? No voy a preguntar Por el poder Quiero saber Si alguien quiere gracia Mira cuando yo Aprendí esto Dejé de orar Por el poder Porque uno Ya entendí En mi conciencia Espiritual Que mi oración Es para hablar Con él Es para yo Estar con él Ya no me preocupan Los milagros Porque si hay oración Hay milagros Donde hay oración Hay milagros Porque tú estás Construyendo una atmósfera Que simplemente La vas a llevar Y eso va a suceder Yo lo que quiero Es gracia Porque la gracia Hace que la gente Te escuche O te escuchen ¿Me están siguiendo? La gracia hace Que tú con Salmo 23 Acapare un millón De gente Que otros Con griego, arameo Y hebreos No pueden alcanzar La gracia solamente Entonces necesitamos Ese favor de Dios La gracia puede hacer Que el corazón De los ateos Se abra Mire lo que pasó Aquí dice Pero no podían Resistir a la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba Esteban No podían Resistir a la sabiduría Y al espíritu Con que hablaba Esteban Querían resistirlo Querían paralizarlo Pero no podían Porque Esteban Tenía un recurso De Dios Y ese recurso Lo llevó a operar En su mayor nivel De manera que Hasta los que estaban Duro tuvieron Que escucharlo Cuando Pablo Se presentó Ante la corte Que él fue Donde Agripa Agripa le dijo Cállate Porque si tú Hablas dos segundos Yo me convierto Eso es impresionante Tú sabes Quién es Agripa Para que Agripa Le diga Si tú sigas hablando Yo me convierto O sea Yo estoy tratando De despertar Un hambre En ustedes Para que entiendan Que queremos predicar Que quiero que ustedes Prediquen en la calle Pero pídanle a Dios Esa gracia Donde se demorda La gracia En los humildes Porque él da ¿Quieren gracia? ¿Quieren gracia? Ya no la quieren ¿Quieren gracia? Él da gracia Él da gracia Así que mira Alguien al lado Y dígale ¿Tú quieres gracia? Entonces Dígale así Bajito Porque mientras Mientras más bajo Eres más alto ¿Saben eso? En el reino Mientras más bajo Tú eres más alto Goliat me día Yo no sé hasta dónde David era así Pero David lo superó Porque había una gracia En David Eso es lo que tú necesitas Una gracia Y siempre que tenemos Relación con Cristo A través de la fe Y la palabra La gracia va a estar Pero la gracia viene Cuando hay humildad Haya en vosotros Dice Filipense El mismo sentir Que hubo en Cristo Que siendo igual a Dios No lo escatimó Sino que despojándose De su gloria Se hizo semejante A nosotros Se despojó De su gloria Y vino en humildad Vino en humildad Lleno de gracia Jesús era lo más sencillo Lo más simple Yo estoy viendo Una película Llamada Los elegidos Que me recomendaron Los muchachos Pero buenísima Porque se ve Más que la película Se ve la realidad Del personaje Que lo está haciendo En él mismo Hay una gracia Para hacerlo Eso es lo que pasa Yo traté de buscar Y yo dije Que lo que El tipo Que lo está haciendo Tiene una gracia Eso es lo que Cambia la película Que lo hace Tan original Tan sencillo Tienen que ver Una serie Se van a quedar Hora viendo eso Pero una locura Cuando se hacen Los milagros Como Jesús Como pasó Lo de Pedro En la película Terrible Porque Pedro Cuando Jesús En la película Cuando Jesús Va a hacer La pesca milagrosa Pedro está lleno De problemas Con la gente De Roma Porque el tipo Y esa parte No está en la Biblia Y Pedro Se mete en ese problema Y el tipo Queda involucrado Y está lleno De problemas La suegra Está en la casa Que se lo trae A un hermano El carácter De Pedro Y está peleando Con todo el mundo Le traen a la suegra La suegra Está enferma Casi dos semanas El sur Todavía no está ahí Pedro se fue Esa última noche Porque quería pescar Y cuando va a pescar Que está frustrado La esposa dijo Vayan a acompáñenlo Porque él tiene que pagar El impuesto Si no lo meten En Roma preso Cuando regresa Que no encuentra nada Dice Allá están los soldados Cuando se acerca Está Jesús enseñando Prétame la barca Pedro Y ese día La pesca milagrosa Pudieron pagarle a Roma Jesús va a la casa De Pedro Pero la sencillez Con que fue Y abrazaba Porque dice Que él era movido A compasión La gracia Muchos de nosotros Y termino aquí No voy a ser extenso hoy Muchos de nosotros No hemos desarrollado Muchas de las cosas Que hacemos Porque no hace falta Una gracia Y como ustedes Le han enseñado A hacerlo a la fuerza Ustedes le han metido Más fuerza que gracia Por eso tuve gente Frustrada Porque ellos dicen Yo estudié toda mi vida Y yo no tengo Lo que ella tiene Porque es un favor Que Dios regala Una gracia Yo tengo esto Yo no supero Los hermanos Se ofenden Pero él no estudió Él no se preparó Pero fue lleno De gracia Y al ser lleno De gracia Entender su gracia Soy un administrador De la gracia Entonces tu sabes Porque ya se lo he dicho Ustedes son herentes De la gracia El problema Con la gracia Es que no podemos Perder esa gracia Porque Ustedes han quedado Con esto Irrevocables Son los dones Y los llamamientos Es verdad Dios no te va a quitar El don Dios no te va a quitar El poder Porque son irrevocables Lo que regala No lo quita Pero la gracia Si la pierdes Aunque tengas un don Y no tiene gracia Tu puedes mencionar Todos los nombres Todos los apellidos Todos los milagros Habido y por haber Si no estas lleno De esa gracia Para que la gente Te escuche No va para ningún lado Entonces necesitamos Esa gracia Pónganse de pie Por favor Necesitamos Esa administración Necesitamos Esa mayordomía Administrar Esa gracia Que es una administración Un manejo Un recurso En mis manos Para yo operar Con esa economía Que Dios me dio Y bendecir Ejemplo Porque yo estoy usando Esta gracia Para que estoy usando Esta gracia Dentro de un liderazgo De afectar gente No lo estoy usando Para el mundo No lo estoy usando Para el diablo Lo estoy usando Para manifestar A Cristo Entonces Eres un buen Administrador De la gracia Porque esta usando La gracia En lo que Dios Quiere que lo use El que preside Que presida Dice Pablo Esta hablando De los líderes Hay gente Que tiene una gracia Para el liderazgo Liderice Liderice Acóplate a tu gracia Condúctate a tu gracia Y maneja tu gracia Ah no Pero mañana alguien Viene y te dice Apóstol Y sales de tu gracia Como me ha pasado Apóstol Hay una obra apostólica Pero no me voy a llamar No se turben por eso No me voy a llamar Porque tengo una gracia Como profeta Para hacer algo El profeta No le va a decir A la gente El nombre Y el apellido Nada más El profeta Dirige la iglesia Establece los ministerios Trae avivamiento Levanta las naciones Sacude las naciones Y establece una generación Ese es el profeta Y si tuviéramos Que hablar A nivel personal Es más valioso En la dispersación De la ley El profeta Como en la dispersación De la gracia El que preparó El camino Fue un profeta Entonces Sé mi asignación Y mi gracia ¿Me entienden? ¿Qué pasó Con la iglesia De Cristo? La dispensación Se la perdieron Totalmente Porque sucedió Que empezaron A surgir Los evangelistas Miren la historia Para que sepan Guille Ávila Billy Graham Jimmy Swagget Una jera Una jera de evangelistas Que metamente Eran evangelistas En esa época Los pastores No surgían Los profetas No surgían Y los apóstoles Tampoco Todo eso Se había muerto Los evangelistas Predominaron ¿Qué hicieron? Toda la iglesia Todo el mundo Ahora quería ser evangelista ¿Entendieron? Porque era el ministerio Que estaba de moda Porque alguien En su gracia Lo pegó ¿Entendieron? ¿Qué pasó después? Se levantó Una ola pastoral Porque uno de los pastores Donde fue Jimmy Swagget Comenzó a retener Las almas Que ellos ganaban Y él empezó A fluir en la gracia Pastoreando Pastoreando Que fue un mexicano Levantó Una iglesia Multitudinaria Todo el mundo Vio eso Y dijo Wow Tener bastante gente Voy a ser pastor Él por su gracia Afectó el pastorado Y arrastró Un poco de pastores Que tampoco tenían Gracia para pastorear Luego en los 80 Para acá Empezó a surgir Dentro de la iglesia Un hombre Se levantó A profetizar Y dijo una palabra Se cumplió la palabra Se levanta Con violencia El movimiento profético Se levantan profetas Y al levantarse El profeta Ya nadie Quiere ser evangelista Nadie quiere ser pastor Todo el mundo dijo Quiero ser profeta Rápidamente Se muere Lo profético Por razones Se levanta Lo apostólico Y se mete Una cosa Todo el mundo Es apóstol Se ponían unos anillos De oro Y el que tenía Un anillo Ya era un apóstol Entonces se pone De moda El ministerio Y la gente Pierde Deme un fondo Aunque sea Por favor La gente se pierde Lo que es La administración De la gracia Volvió a morir Lo apostólico Surgió otra vez Lo profético Volvió Lo apostólico Por eso que siempre Usted va a ver Una temporada De alta fiebre De profeta Alta fiebre De evangelista Alta fiebre De apóstol Eso siempre va a pasar ¿Se entiende? Es debido a la falta Administración De cada cual Según su gracia Pero si notan Lo más importante De la iglesia Dentro de la estructura La afirmación La formación Y el carácter Los maestros No hay fiebre Ustedes no ven Que no hay maestro Hasta que comenzaron A salir maestros ¿Me entienden? Buenos Algunos empezaron A distorsionarse Otros Pero hubo unos buenos Que empezaron A levantarse Que pudieran mencionar En nombres Caracterizados Como maestros Entonces ¿Qué quiero establecer Para irnos? Cuando usted conoce El sistema de la gracia Usted deja de ser gracioso Deja de operar Fuera de la gracia Que fuiste asignado Timoteo Tú a obra de evangelista Y cumple tu ministerio Tu ministerio ¿Qué es? Lo que fuiste llamado a ser Esa es la capacidad De la gracia Entonces fluimos En nuestra gracia Y no forzamos nada No hay que subir Al altar A impresionar a nadie No hay que hacer truco No hay que hacer magia No hay que Porque después Viene el desespero De ser Y en ese desespero De ser Perdemos tanta cosa Auténtica Y empezamos a hacer Más estupideces Y a inventar Y un profeta Que quiere surgir Entonces Escucha a la gente Y le profetiza Lo que escuchó Busca la información Y le profetiza Eso porque Se turban Están viendo A uno que está surgiendo Está volando Yo quiero volar Y el acto ese De yo quiero volar Lo hace hacer Cualquier estupidez Y Dios dice Pero tú estás perdiendo Tanto tiempo Haciendo lo que yo No te llamé a hacer Yo te puedo dejar Profetizar Sé lo que quieras Pero opera en tu gracia Fluyen los dones Pero opera en tu gracia Los movimientos de ministerio Juvenil Que se habían levantado Desde Dantergebel Y un montón de hombres Que reunían Cinco mil Diez mil jóvenes Todo eso se fue así Porque ya no hay otro Que pueda ver eso Porque el ansia De volar Nos hace descuidar Cosas Que podemos ver Administrarla Y manifestar El carácter de Cristo El poder de Jesús Si todos nosotros La iglesia Entendiéramos eso Fuésemos Tres O diez veces Más poderosos De lo que somos ahora Entendíamos Repetaríamos Y valoraríamos La gracia De cada cual Alguien dijo Si quieres crecer Rodéate de gente Que no sea Lo que tú haces Yo no puedo viajar Siempre lleno de predicadores Ellos quieren predicar Entonces para yo ser Fuerte y compacto Yo necesito a alguien Que tenga una gracia De servir Para que pueda servirme Si yo voy con tres predicadores Yo mismo voy a limpiar Mis zapatos Todos están pensando En predicar No piensan más nada Entonces es una mala Forma de crecer Incluso muchos de ustedes Para crecer No van a poder Estar tan cerca Porque en su línea De crecimiento No es para crecer ahí Entonces es el tema La gracia Levanten sus manos Le damos gracias Señor Y yo quiero que se vayan Con este mensaje En su corazón Grábese esto Dios Da Gracia Al Humilde Esa enseñanza Quiero plasmarla En tu pecho Dios Da gracia Al humilde Mira de lejos Al altivo Yo no se como decirle Cuando alguien Tu has visto personas Cuando tienen una gracia Es algo lindo Precioso No sabes como explicarlo Mira esa persona Tu la ves haciendo Otra cosa Que no es predicar Y te ministra Lo que hace Te ministra Te edifica Ministra tu vida Yo he visto eso Yo he visto niños Con gracia Es una gracia Te ministra Entonces Oramos a Dios Para que Él otorgue Esa gracia Sobre los líderes Los pastores Los que presiden Los evangelistas Los adoradores Sobre todos los productores Gracia Queremos esa gracia Señor Queremos esa gracia Jesús Queremos esa gracia Queremos esa gracia Esa gracia Señor Con tu vida Queremos tu vida Esa vida que solo Tú puedes dar Queremos manifestar El Hijo de Dios La gloria postrera Señor Quiere manifestarte En cada calle En cada rincón Cada casa de pan Yo percibo Que viene un tiempo De gracia Para Colón Porque donde abunda El pecado Sobreabunda La gracia Mira esto fue Dios Mi boca fue tomada Para decir esto No lo controlé yo Donde abunda El pecado Colón Sobreabunda La gracia Y sobre Esta humilde provincia Va sobreabundar La gracia Nadie quería Nada en Nazaret Y salió Jesús Pero donde abunda El pecado Sobreabunda La gracia Nazaret Nazaret Era una tierra Malvada Ahí nació Cristo Donde abunda El pecado Levanta tus manos Ya no vamos ¿Vale? No Undes Amén De la gracia